Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos con un reto bien pasado de lanza wey El día de hoy vamos a estar jugando con algo diferente en el Free Fire, vamos a estar jugando con básicamente Así es banda, vamos a estar haciendo el reto de jugar Free Fire al revés wey, que pedo hermano 100% real, no fake mi gente, como se los voy a confirmar, pueden ver que el Free Fire está completamente al revés wey, efectivamente chavales Y se me acaba de caer el internet wey, que pedo hermano Vamos a poner una meta de 500 super likes en este video gente, vamos a superar esa meta Y también ya saben que si son nuevos suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen los videos Porque si se suscriben wey, si se suscriben les van a llegar 20 mil diamantes a su cuenta en este momento wey Si, 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 si No mames wey Vamos a darle duro gente, ya saben, like para más retos así gente Que en este canal hay muchos retos de este estilo Y cuando hay retos de este estilo es porque son retos muy chidos y muy originales wey A huevito que si Porque solamente se me pueden ocurrir a mi carnal, solamente a mi se me pueden ocurrir estos retos wey Pero bueno gente, vamos a estarle dando este reto en clasificatoria wey Osea yo voy a lo, a lo tryhard wey Osea yo, yo voy por lo grande wey Yo voy a darle durísimo y voy directo a clasificatoria Osea yo voy por lo difícil wey Osea yo no voy a ir por lo facilito No, no, no Yo voy a ir por lo difícil wey Por lo cañón Así que vamos a darle wey Vamos a jugar la primera partida Gente, se imaginan que la primera partida me salga algo chido Hey, lo dudo Lo dudo muchísimo wey Pero, quien sabe, osea todo puede pasar wey Y yo tengo fe, yo tengo esperanza en que pueda salir una partida de centilla no Osea yo, yo, yo tengo esperanza en que pueda salir algo chido wey Pero pues vamos a darle ahora si que echarle ganas wey Osea esto se va a sentir demasiado raro wey Demasiado incómodo Pero voy a intentarlo wey, voy a intentarlo Y es lo importante, osea yo creo que mi meta ahorita Mi mayor meta, mi mayor logro sería hacerme una kill wey Imposible Haciéndome una kill Yo ya sería feliz wey, neta A ver pero aquí hay una MP40 Agárrala wey, donde está Ok Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos mi gente Ok Mi gente, vamos a darle wey Ya tengo un MP40 Osea acabo de empezar la partida Y me dan MP40 Que buena suerte wey Tienes razón, no que dices Vamos a agarrar la M4 Ahorita se me han estado ocurriendo retos muy extraños gente Muy, muy, muy raritos Osea ¿Eres tonto o algo así? Pero, pero no se eh Me, 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 me gusta esto de los retos Ya pronto voy a tener Y bueno pues muchas gracias a Benac por hacerse nuevo miembro de el canal Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados El nuevo celular wey Y, y pues voy a poder hacer retos también jugando Free Fire en celular Retos diferentes que, pues solamente se podrían hacer en un celular Y creo que van a estar muy buenos wey Osea van a estar buenos Se viene una serie nueva de retos Eh, ahorita tenemos la serie de los retos estos de De estos raritos que hago wey La de que si el video termine y que no se que Vamos a ver que pedo wey ¿Quién me está disparando? En el minimapa no se ve eh No me ha salido en el minimapa wey ¿Qué pedo? ¡Ahí está wey! ¡Ay wey! ¡Qué asco! ¿Te imaginas? ¡No wey! ¡Qué pedo! ¿Cuánto lo dije wey? Lo dije a... ¡No! 39 wey ¿Qué haces? Bueno mi gente vamos con otro intento Porque yo nunca me voy a rendir wey Yo jamás me voy a rendir ¡Aún no te rindas! Así que vamos a seguirlo intentando hasta que me haga mi kill wey Yo quiero mi kill banda Yo quiero mi kill Yo con mi kill ya soy feliz wey Híjole Yo creo que no se va a poder Con que me haga una kill Para mí eso sería como la victoria wey Para mí hacerme una kill sería como la... Mi bulla wey prácticamente Así que vamos a darle gente Vamos a darle... Vamos a echarle ganas Porque yo no voy aquí sin mi kill Vamos a ver si nos toca un arma de corta banda O sea... Lo que yo necesito es que me den un arma de corto alcance Para que de esa forma poder... Este... Poder... Darles fácil Porque si... El problema con esto banda Es que la dificultad que tiene Para mí lo difícil Es que... Cuando muevo el mouse O sea... Si muevo el mouse a la derecha Se va a la izquierda La mira No sé si me entiendan Es lo que me complica realmente Porque... Pues por lo demás No se me hace tan raro Sabes Es como que... Ya me estoy acostumbrando O sea... No es difícil acostumbrarse Pero lo que te confunde muchísimo Es el hecho de que si mueves el mouse Hacia la derecha Se va a la izquierda wey Básicamente lo que sería como Invertir las miras Entonces eso es lo que me complica Bastante este tema wey Por eso es de que... Se me complica Pero... Yo creo que... Si tú jugues Si hubiera una persona Que jugara de esta manera Por semanas Por días wey Uy no amigo Ya me estás dando wey No me digas que es atrás wey Eh wey No veo nada wey Cuando salto se me traba eh No veo nada wey Ya me están disparando No sé de dónde Ah de atrás wey De atrás de aquí De atrás de aquí wey Uy ya lo vi wey Es un bot Es un bot asqueroso rata wey Es un asqueroso bot ratón wey Miren miren Me va a matar un bot wey No me va a matar un bot en clasificatoria gente Jamás jamás No me mató un bot wey No Vamos banda No nos vamos a rendir jamás wey Vamos a darle duro mi gente Vamos wey Tercer intento Y voy por mi kill wey Yo no me voy a rendir Hasta que tenga mi kill wey O sea dicen que la esperanza Es lo último que se pierde Déjame morir con dignidad Y yo estoy de acuerdo con esa frase wey Así que vamos a seguirle dando gente Vamos a seguirle Dando wey Vamos a echarle ganas Este Una kill wey Una kill es lo único que te pido wey Una sola kill wey Es lo único que te pido wey Ahí va uno No Vámonos para allá wey Vámonos 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 Chavales Eh Uy lo que me da miedo ahí Es de que está el tanque de gasolina wey Eso me va A dar Eso me da muy mala espina wey Muy 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 mala espina wey Vámonos a darle wey Vámonos A darle gente Siempre ponen un arma ahí wey Es lo que odio Neta eh Wey Ay wey Neta me dan sniper O sea ahorita wey Ahorita Y luego me dan el sniper Feísimo En la carga wey O sea me dieras una WM Te la paso Ya me voy de aquí wey Yo me voy Yo me voy Vámonos 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 Por favor Uy amigo Una escopeta No ¿Por qué me dan esa asquerosidad de plasma wey? ¿Por qué no me dan una escopeta o algo? O sea Ahorita una escopeta MP40 y escopeta Es lo que más quiero wey Y lo que más me serviría en estos momentos De hecho sería lo único Mira Gracias wey Escucharon mis Mis este Mi solicitud wey Mi solicitud Mi petición La escucharon Así que vamos a darle wey Yo tengo fe gente Que podemos hacernos una kill wey Tengo esperanzas Loco eh O sea Siento que esta va a ser La partida eh Esta es Esta va a ser La partida de partidas Carnal Yo lo sé wey Yo lo sé No lo dudes Ni un segundo Carnal Porque el albino Ahorita va a reventar Macizo Va a reventar Pero si duro Y macizo chavales Vamos a llevarnos la La escopetita guapa Hacer uno de aquí wey Y vi que Y te se acuerdan del vato Que cayó atrás wey Me da miedo Así que me voy Voy a buscar a gente Que esté por acá Banda Porque Eh Lo que si no quiero hacer Es de entrar a ninguna casa Y están disparándome wey Ya Retiro lo dicho Ya no quiero pelear wey Ya no quiero pelear wey Donde Donde me dispararon wey No vi donde Me habrían Me dispararon wey Es que hasta ver el minimapa Me cuesta gente O sea se me hace súper rara La posición donde está Y yo nomás estoy dando vueltas En círculos O sea te lo juro Que sentí que estaba avanzando wey Donde estás Donde estás Donde estás wey Donde estás wey Quien fue Wey no sé Quien me disparó Ya me voy de aquí Ya me voy para allá wey Ya me voy para allá wey Wey WTF Oh my god Oye pues de hecho No me está haciendo nada De daño eh wey Wey que pedo Donde me están disparando wey Wey no lo veo Ya lo vi 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 No Nunca valiste verga A ver lo voy a esperar gente Lo voy a esperar mi gente Voy a esperar que venga el wey Miren no tengo botiquines wey Ni siquiera tengo botiquines wey No tengo Y no sé quien está disparando wey Ah pero Uy le llegaron wey Oh lo mataron wey Wey ahí viene Se escondió en las cajas Uy no sé que está pasando wey Tengo miedo No sé que está pasando wey Me están disparando ahora a mi wey Oh my god Oh ya lo vi wey Es un bot creo eh Espérame 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 Que ese puede ser mío wey Espérame Espérame Que ese puede ser mío wey Ese bot No Y me llega el de atrás Te odio wey Banda yo no me voy a rendir wey Si este video llega a 500 super likes Hago otro video de este tipo wey Pero haciéndome kills Si o si O sea no voy a dejar de jugar Hasta que me haga kills wey Yo quiero mi revancha wey Yo quiero mi revancha wey Tienen mi palabra banda De que si este video llega a 500 super likes Hago este reto Pero me voy a intentar sacar kills Incluso una bulla wey A la gente que me manda una foto en Instagram Con las notificaciones activadas Le voy a mandar saludos en un próximo video Gente